¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi y en este vídeo os voy a enseñar cómo usar correctamente el Open 4, ¿vale? Este programita es el que nos servirá para cambiar de texturas al juego y para cambiar, modificar personajes y demás Y para hacer, por ejemplo, lo que visteis en el anterior vídeo, que era poner al Nico Bellic como personaje principal en la historia Cambiar a Trevor y poner a Nico Bellic, como ya visteis Al final, sé que en el anterior vídeo dije que iba a enseñar a hacerlo en ese vídeo Pero he decidido hacerlo en un vídeo aparte, ya que es un mod que cuesta bastante de instalar Hay que hacer bastantes cosas, hay que hacer copias de seguridad, hay que hacer, como digo, bastantes cosas para poner al Nico Bellic Entonces, así aprovecho y ya hago un vídeo tutorial para que podáis saber cómo se instalan los mods en el Open 4, ¿vale? Porque como digo, este es un mod bastante complicado y entonces ya me va a servir para enseñaros cómo se instalan el resto de mods, ¿vale? Simplemente tendréis que mirar dónde hay que cambiar los archivos, fijaros dónde se dice el chico del mod, dónde hay que cambiar los archivos y ya está Pero todos se instalan de la misma forma que lo voy a hacer yo ahora, ¿vale? Simplemente uno te pide cambiar un archivo y el otro te pide cambiar otro en otro sitio, ¿vale? Entonces, vamos a empezar Lo primero que necesitamos es descargarnos el Open 4, ¿vale? Simplemente, como veis, estamos en GTA V Mods, le damos a Tools y en Tools, si bajamos aquí, tenemos el Open, ¿vale? Nada, muy sencillo, le damos a Download, lo descargamos y lo instalamos, ¿vale? Lo instalamos y entonces nos vamos a descargar el mod, ¿vale? En este caso, el mod que yo quiero es el del Nico, ¿vale? Entonces, nada, duplicamos la página, vamos a duplicar la página y vamos a darle aquí al buscador Y vamos a poner Nico, para que sea más fácil y que salga directamente Ahí está, ¿vale? Sale el mod del Nico Entonces, en este caso yo voy a instalar este, ¿vale? Pero cualquier mod que vosotros os bajéis siempre viene con estos archivos, ¿vale? Con los archivos de Admet, con los archivos de HowToInstall o Instrucciones o como quieras decirlo Para poder saber dónde hay que poner cada archivo y qué hay que hacer con cada archivo, ¿vale? Aquí veis, nos lo explica Entonces, en este caso, el mod del Nico es un mod, como digo, bastante complicado y tiene muchos archivos Entonces, lo que tendréis que hacer es descargaros primero el mod como tal, el mod como tal, que es este Y luego, si os fijáis en la descripción, el chico nos dice que también necesitamos bajarnos este archivo de Mediafire Pues nada, muy fácil Copiamos el link, nos vamos a Mediafire y lo descargamos, ¿vale? Esto, pues igual, vosotros descargáis cualquier mod y os pondrá las instrucciones que es lo que tenéis que hacer Vale, entonces, una vez lo tenemos descargado, nada, muy fácil, nos vamos a Descargas Y cogemos y los extraemos en el escritorio, por ejemplo, ¿vale? Veis, aquí tengo el de Nico Mod Trevo, que este es el que ocupa 6 megas, el pequeñito ¿Vale? Entonces, nada, simplemente, como veis, lo tengo aquí en el escritorio Cogéis y lo extraéis al escritorio Y dentro, como veis, ya nos viene el archivito para saber cómo hay que instalar el mod Pero igualmente, aquí estoy yo para enseñároslo y para hacer un tutorial correcto De cómo hacer copias de seguridad y cómo hacerlo todo bien con el Open 4 Entonces, vale, lo extraemos normalmente al escritorio y el otro igual Cogemos el otro, que este es el que ocupa 200 megas, casi 300 Y también, cogemos este archivito y lo extraemos Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser una copia de seguridad Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Tenemos dos posibles formas de hacer las copias de seguridad Una con el Open 4, que la veremos ahora después Y la otra directamente guardando los archivos que vamos a modificar Pues los vamos a duplicar, para tener una copia de esos archivos Nada, esto lo podemos cerrar ya Cerramos esas páginas Y entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo Es cogernos y venirnos aquí a las instrucciones Esto sirve para cualquier mod, ¿eh? Como os digo, y nos vamos a mirar qué nos pide hacer Pues al principio vemos que nos pide ir al X64V Entonces, ya sabemos que nosotros vamos a modificar el X64V Así que nos vamos a nuestra carpeta de Grand Theft Auto Y lo buscamos, ¿vale? Lo buscamos, que en este caso el X64V está abajo del todo Pues nada, muy sencillo Cogeremos y nos iremos a donde nosotros tengamos una carpeta Para hacer una copia de seguridad y lo copiaremos Como veis, yo lo tengo copiado aquí ¿Veis? Tengo el X64 aquí Para, si tengo cualquier problema O quiero quitar el mod Simplemente cojo este X64 y lo vuelvo a pasar al juego Así de fácil, ¿vale? No tiene más misterio que eso Pero, como veis, ocupa 2 GB Así que es un archivo que ocupa mucho Y claro, si tenemos que hacer muchas copias de seguridad Será mucho espacio Entonces, ahora vamos a ver la otra forma de hacerlo Con el Open 4, que ya veréis que ocupa muchísimo menos ¿Vale? Pero ya os digo que, bueno, también se puede hacer así Se puede hacer como vosotros queráis Entonces, también, por ejemplo Si luego seguimos mirando Esto ya os digo, ¿eh? Sirve para cualquier mod Si seguimos mirando Nos dice que tenemos que irnos a Aducte ¿Vale? Entonces nos vamos a Aducte X64 ¿Vale? Y luego nos dice DLC Packs Y MP Esa nos pide esta carpeta ¿Vale? Entonces, ¿veis? Aquí ya no podemos avanzar más Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger Y como vamos a modificar esta carpeta Lo que vamos a hacer va a ser copiarla Nos vamos, ¿veis? Tenemos aquí nuestra copia de GTA Pues nada Cogemos la carpetita Y ya la tenemos aquí con el archivo Para si pasa cualquier cosa Simplemente hacer así Y darle a reemplazar Y ya está En este caso Vamos a omitirlo Porque es una tontería Ya no hace falta que lo reemplace ¿Vale? Bueno, como veis Así copiaríamos Los archivos que tengamos que guardar Pero como veis Se ocupan bastante Porque entre los dos Ya tenemos casi 2,5 GB Ocupados En la copia de seguridad ¿Vale? Entonces, nada Así sería una forma de hacerlo Vais mirando Que os pide Cuál es lo que os pide Y lo guardáis ¿Veis? Ahora en la última cosa que hay que hacer Nos pide el patch 3 Nos pide el patch Die 3 O sea, este de aquí Pues lo mismo Cogemos Le damos a copiar Y nos guardamos el patch Die 3 Pero como veis Ocupan muchísimo Es otro parche Que ocupa 2 GB Pero bueno Es una forma De hacer una copia de seguridad Para que luego Que queramos quitar el mod O si lo instalamos mal O pasa cualquier cosa Podamos rápidamente Recuperar el juego Sin tener que hacer Toda la instalación completa Otra vez Que como sabréis La instalación es larguísima Bueno Entonces Esta sería la forma De hacerlo A lo fácil Pero que ocupa Muchísimo espacio Entonces Ahora lo vamos a hacer Con el Open 4 Y vamos a empezar A instalar el mod Sé que este vídeo Va a ser largo Pero quiero que os quede Todo muy claro Porque es un poco lioso Aprender a usar el Open Y entonces De esta forma Si hago un vídeo En el que quede todo claro Luego en los siguientes mods Que suba Y necesiten el Open Os lo puedo poner Como tutorial Para que vosotros Sepáis como va Entonces nada Vamos a coger Y ahora vamos a abrir El Open A ver Ahora Se me ha abierto Y se me ha cerrado el menú Vale Buscar Open Y nada Y lo abrimos Como administrador Vale Entonces nada Lo abrimos Puede ser que la primera vez Que vosotros lo abráis Os ponga Que se ha bloqueado Por el filtro de Windows Nada Simplemente le dais A más información Y le dais a ejecutar Igualmente este programa No tiene más que eso Le dais a ejecutar Y ya está Cuando se abra Entonces Os saldrá Esto que veis aquí Y lo que vamos a elegir Claramente Es Grand Theft Auto 5 Windows Entonces La primera vez Que le deis a Windows Os pedirá que le digáis Donde tenéis el juego instalado Nada Simplemente Buscáis donde tenéis el juego Vosotros instalado Y lo instaláis Tan sencillo Como eso No tiene más misterio Y también La primera vez Que abráis el programita Aquí Os saldrá Que necesitáis instalar Unos plugins en el juego Pues nada Muy simple Cogéis Y le dais a instalar los plugins No tiene más misterio Que eso Cogéis y los instaláis No vais a romper el juego Ni nada Ni nada de eso Los plugins Que os pedirá instalar Pues son A ver Estos de aquí Veis que tengo Open4.asi Pues cuando instaléis el programa Por primera vez El propio programa Ya te dirá Que por favor Instales esos plugins Vale Entonces Ahora vamos a ver Como hacer las copias de seguridad Rápidamente Desde aquí Desde el Open4 Y luego ya veremos Como instalar el mod En un momentito Entonces nada Le damos a Edit Mode Para poder editar Porque vamos a editar Archivos del juego Y como hemos visto antes Lo que necesitamos es Ir a X64 Pues nada Nos bajamos hasta abajo del todo Y cogemos la X64 V Después nos dice Que vayamos A ver Donde está Donde está Nos dice que vayamos A Models CD Imágenes Y después de CD Imágenes Nos dice que vayamos A Stream Players Vale Que es este de aquí Pues nada Muy fácil Cogemos Y entramos A este archivito Y aquí Lo que vamos a tener que hacer Que es lo que Es lo que nos explica El chico del mod Es borrar Todo el contenido De la carpeta Player 2 Vale Ahí se ve Que aquí el chico del mod Veis Nos ha pasado la carpeta Player 2 Y dos archivitos Y dentro de la carpeta Player 2 Van unos archivos Entonces Si seguimos las instrucciones Nos comenta Que lo que tenemos que hacer Es borrar Borrar lo que hay dentro De la carpeta Player 2 Vale Entonces Nosotros queremos Una copia de seguridad No queremos perder Esa carpeta No queremos quedarnos sin Pues como veis Aquí tengo otra carpeta Creada En el segundo disco Que se llama Copia de seguridad Para hacer las copias de seguridad Con el Open 4 Como os digo Esto es un poco Más lioso Pero al mismo tiempo Vamos a ocupar Como ahora veréis Muchísimo menos espacio Entonces nada Nosotros ahora mismo Queremos guardar La carpeta Player 2 Pues le vamos a dar A clic derecho Encima de la carpeta Y le vamos a dar A extraer Vale Le vamos a dar a extraer Y le vamos a decir Donde la queremos Pues yo la quiero En el disco local De la D Y la quiero En mi carpeta Que se llama Copia de seguridad Y le vamos a seleccionar Carpeta Entonces como veis Ya nos crea la carpeta Aquí Y nos la empieza A sacar Entonces de esta forma Tenemos una copia de seguridad De solo los archivos Que vamos a modificar Que como veis 690 archivos Y si nos miramos Aquí en el Open 4 Vemos que la carpeta Player 2 Tiene 690 archivos Así que tenemos Una copia perfecta De la carpeta Vale Entonces de esta forma Que es lo que pasa Que es lo que hemos conseguido Pues que la carpeta Player 2 Nada más que ocupa 230 megas A comparación De que el archivo entero X64V Como habéis visto antes Ocupaba casi 2 GB De esta forma Ganamos muchísimo espacio Entonces Si seguimos Mirando el chico del mod A ver Este lo voy a apartar Porque es que este Me está molestando Que esto hay que hacerlo después Vale Sigamos El chico del mod Que es lo que nos dice Que borremos todo lo que hay Dentro de la carpeta Vale Entonces La carpeta Ya la tenemos guardada Pues nada Muy sencillo Entramos dentro de la carpeta Cogemos Y lo borramos Absolutamente Todo Sin miedo Sin problema Porque nosotros Ya nos hemos hecho Una copia de seguridad Por lo que pueda pasar O por si Hacemos algo mal Entonces nada Lo borramos todo Y si seguimos leyendo Lo que nos comenta Es que tenemos que pasar Los archivos Que hay dentro de esta carpeta Player2 Que nos hemos descargado Pues aquí A la carpeta Player2 Que hemos borrado Nada Simplemente veis Ahora nos vamos a escritorio Y buscamos La descarga Que nosotros hemos hecho Que está aquí Reemplace Trevor Player2 Seleccionamos Todos estos archivos Y le damos a abrir Y como veis Ahora se nos han pasado Todos estos archivos Aquí Entonces ahora Le damos a atrás Para volver A la carpeta A la que estábamos antes Y estamos aquí En Player2 Estamos ahora En la carpeta A la que estábamos antes Pues nada Si vamos para atrás Como vemos Tendremos aquí Dos archivos Que también tenemos que pasar Veis que están aquí Player2 YTF A ver donde está IFT Perdón Aquí está Player2 YTF Y el otro está aquí Vale El IMT Pues nada Muy simple Lo que vamos a hacer Va a ser guardar estos archivos Para no perderlos Cogemos Y Cogemos estos dos archivos Player2 Con el control Los seleccionamos los dos Le damos click derecho Y le vamos a dar A save content En esta ocasión Es save Bueno A ver Vamos a probar con extraer Creo que con extraer También puede valer Vamos a probar un momento A ver Vamos ahí Vamos a la copia de seguridad Y le damos a seleccionar carpeta Y a ver que es lo que me ha hecho Vamos a ver Ahora nos vamos a la copia de seguridad Vale Ahí está Bueno Pues ya lo veis Le damos a extraer Y nos extrae los dos archivos Veis Super fácil No hay ningún misterio Ahora Aquí en nuestra copia de seguridad Tenemos Copiado Todos los archivos Que vamos a modificar Todo lo que vamos a modificar Y solo nos ocupa Pues como habéis visto 300 megas Que a comparación De lo otro Ocupaba La copia de seguridad Ya ocupaba Pues casi 5 gigas Vale Con los tres archivos Que he copiado Ahora simplemente Me ocupa De momento Me ocupa 300 megas Entonces nada Esta parte Ya la tenemos hecha Ya hemos cogido Y ya hemos guardado Estos archivos Ahora que los hemos guardado Vamos a Cambiarlos Por los que nos da El chico del mod Vale Entonces nada Escritorio Nos vamos a Lo que nos hemos descargado Y cogemos estos dos archivos Y los abrimos Vale Ya os digo Esto sirve para cualquier mod Simplemente Lo que tenéis que mirar Es donde os está diciendo El chico del mod Que hay que hacerlo Donde hay que hacer las cosas Vale Que es lo que hay que hacer Entonces Nada Cogemos Y ahora vamos a seguir Al siguiente paso Deciros que si tenéis alguna duda Pues nada Me lo ponéis en los comentarios Y ya está Vale Vamos al segundo paso Venga que Aún queda bastante faenica Para instalar este mod Vale Entonces en el segundo paso Nos dice que vayamos A Dupte X64 DLCpacks Así que nada Nos vamos arriba del todo A Dupte X64 DLCpacks Que esto es lo que hemos guardado antes Gente Esto es lo que nosotros hemos guardado antes Pero lo hemos guardado directamente Hemos guardado a la carpeta Vale Pues ahora lo vamos a guardar de otra forma Veis Entramos a DLC Vamos siguiendo lo que nos dice Después a 64 Después vamos a entrar a models Después Vamos a entrar a cd imágenes Y después nos dice que entremos a mpppatches Vale Entonces Entramos a mpppatches Que ocupa 360 megas Y vemos Que El chico nos vuelve a decir Que tenemos que borrar Tenemos Veis Nos dice Busca el archivo player2 Y bórralo Y busca la carpeta player2 Y la borras Vale Aquí la veis La carpeta player2 Entonces Tenemos dos opciones O coger Y guardarnos Esta otra carpeta player2 Y el archivito Que vamos a borrar O Guardarnos directamente El parche entero Yo en este caso Voy a guardar el parche entero Porque si no Esto luego será un lío Vale Porque claro Tendré dos carpetas Player2 Y no sabré donde irá una Y donde irá la otra Entonces nos vamos a ir atrás Para ir Al parche Y le vamos a coger Simplemente Y lo mismo Le vamos a dar A extraer Vamos a dar a extract Y le vamos a decir Que lo queremos A ver Vamos a decir Que lo queremos En nuestra carpeta De copia de seguridad Le damos Seleccionar carpeta Y Ahora Debería de extraernoslo Ahí está MPpatches Ya veis Ahí está El archivo RRPF Entonces Nada Así simplemente Si lo quisiéramos Cambiar este archivo Lo único que tenemos que hacer Es coger Darle al más Y meter este archivo Coger Y darle a abrir Y ya tendríamos Todo otra vez Como lo teníamos ¿Veis? Poco a poco Vamos guardando Los archivos Que vamos modificando Por si El juego crashea O pasara lo que sea Ya digo Sé que el vídeo es largo Pero quiero que quede Lo más claro posible Y lo más bien explicado posible Entonces Ahora ya Igual Ya tenemos ese archivo guardado Que por cierto Si venimos aquí Vais a ver Que esto antes ocupaba 400 megas Y gracias a guardar Solo este archivo Pues hemos ganado 50 megas Menos En esta ocasión Hemos ganado poco Porque hemos copiado El parche entero Pero he copiado El parche entero Como os he explicado Para no liarme Porque si no Luego hubiese tenido Dos carpetas Player 2 Y me hubiese liado Entonces Nada Como ya tenemos La copia de seguridad Pues vamos a hacer Lo que nos dice el chico Coger Y sin miedo Borrar entera La carpeta Player 2 Sin miedo Luego Buscaremos el archivo Que nos dice Que es Player 2 Y MT Así que le damos A la P Y aquí lo tenemos Player 2 Y MT Nada Lo borramos Vale Ya Vamos a por la tercera parte Del mod Un poco largo Gente Un poco largo Eso lo estáis viendo Pero bueno Es que es eso Hay que hacer las copias De seguridad Hay que hacerlo todo bien Yo esto Claramente Si no lo tuviera que explicar Lo haría muchísimo más rápido De lo que estáis viendo En el vídeo Pero como lo quiero explicar Y quiero que quede todo muy claro Pues además voy despacio Vale Entonces Nada Ahora Vamos a por el último trozo Ya Bueno Último no Porque aún nos falta Otra parte Después Pero bueno Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Vale Ahora nos dice Que vayamos al otro Al patch Al patch Die 3 Que es donde hemos entrado antes Vale Que es el que hemos guardado También antes Pues nada Cogemos Y Miramos aquí Aquí que tenemos El patch Die 3 Vale Pues nada Entramos A ver si Yo he entrado aquí directamente Porque ya me sé Donde está el patch Pero bueno Fijaros que simplemente Pues es igual Es la misma ruta Adulte 64 DLC Pero en vez de entrar Al MP este Entramos al otro DLC Patch 3 Die ¿Ves? DLC Patch ¿Veis? Ahí está Entonces ahora seguimos DLC Seguimos A 64 Seguimos A ver A ver A ver A models Seguimos A c de imágenes Y aquí debería haber Ahí está Otro que se llama Patch Die 3 NG Vale Que está Que está Está NG 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 No Vale Es este Es este Vale El de 300 Megas Pues nada Vamos a hacer lo mismo Porque si os fijáis Nos dice que volvamos a hacer lo mismo Que entremos Y borremos La carpeta De player 2 Y que borremos la carpeta El archivo Perdón De player 2 Pues nada Vamos a hacer lo mismo Para no liarnos Simplemente vamos a Extraer este archivo Le damos a extraer Y Vale Estoy ya en la carpeta De copia de seguridad Pues nada Simplemente Vale Quiero asegurarme A ver Displocar Si si Vale Estaba Estaba Vale Seleccionar carpeta Y dejamos que lo extraiga Poco a poco A ver Ya debería haberlo extraído Porque no ha salido la barra Si Ahí está Ya lo tenemos Vale Pues ahora ya Tenemos copiados Los tres archivos Que hemos copiado antes Vale Los tres que hemos sacado antes Y ahora si que quiero hacer La comparación directa Para que veáis Sé que es más rollo así Sé que es más lento Hacer las copias así Pero quiero que veáis La comparación directa Hemos copiado este archivo Más este y este Y si le damos a propiedades Vemos que ocupan casi 5 gigas 4 y medio Ocupan Vale Pues en cambio Si venimos aquí Y le damos a propiedades Vamos a ver Que la copia de seguridad Que nosotros hemos hecho No ocupa nada más Que 900 megas Es bastante razonable Como veis Ganamos 3 gigas Nos tenemos que entretener más Pero ganamos 3 gigas De diferencia Vale Entonces sigamos A ver Y vamos por Borrar las carpetas Pues nada Entramos al parche Y vamos a player Aquí ya las tengo borradas Si Parece que si Vale Vale Bueno Aquí en esta ocasión Aquí ya las tenía borradas Vale No había Es que lo había reemplazado todo Para preparar el vídeo Pero aquí se me ha olvidado No he reemplazado esta carpeta Por la original que tengo Así que bueno No lo tengo No lo tengo No tengo aquí la carpeta player 2 Pero bueno Como habéis visto en el otro lado Simplemente Borramos la carpeta player 2 Y borramos el archivo player 2 Le damos a la P para buscarlo Y veis Aquí está el player 1 Y el player 0 Y en medio estaría el player 2 Nada Lo borráis Y ya está Como os digo Aquí no lo tengo Porque se me había olvidado Reemplazar esta carpeta Para que pudierais ver como es Pero vamos Que es como el que acabamos de hacer Nada más que es eso Entonces Nada Ahora cogemos Por cierto Deciros que No os penséis que la he liado No no Yo tengo otra copia del juego Vale Yo tengo Directamente Tengo Por si acaso Por lo que pueda pasar Directamente Tengo Enteramente Otro juego Instalado Por si acaso Vale O sea Tengo dos GTAs Instalados Por lo que pueda pasar Este que estoy tocando ahora Es el que tiene mods Y el otro no tiene mods Entonces Nada Ahora ya hemos hecho Toda esta parte Y nos vamos a ir A por la última Que es este archivo De aquí El último archivo Que hemos descargado Que era este Vale El de 260 megas Entonces Vamos a ver Las instrucciones Que nos pone Para hacer este Para usar este archivo Nos dice Que vayamos a 64V Models C de imágenes Andrag T Extended Vale Vale Vamos a ver Vamos a Como bien nos dice Otra vez a la V A ver Debería de cerrar cosas Creo yo Porque tengo ya tantas cosas abiertas Vale Así Mejor así Nos vamos a la V Nos dice que vayamos A models Nos dice que vayamos A c de imágenes Y dice que lo pongamos Aquí Vale Como veis El archivo es Stream De Pets M Vale El archivo ese Vale Pues vamos a coger este archivo Que es este de aquí Y vamos a hacer lo mismo Lo vamos a guardar Yo en este caso Tengo el archivo Ya modificado Pero bueno Vosotros lo hacéis así Vale Cogéis Le vais a extraer Y como siempre Vuestra carpetita de copia de seguridad Cogéis Y lo extraéis De esta forma Pues eso Nos hemos ahorrado Muchísimo espacio Vale Cogemos Y le damos a seleccionar Y aquí vemos que Ya nos ha sacado el archivo Fijaros que Es eso Teníamos Por el otro lado Casi Bueno casi no 4 gigas y medio Y por aquí nada más Que un giga y medio Que no llega Vale Entonces ya está Ya lo tenemos todo copiado Y ahora lo último Que tenemos que hacer Lo último que nos dice el chico Es que cojamos ese archivo Que lo tenemos en el escritorio Lo buscamos Buscamos el archivo Que es este De 260 megas Y ahí veis El archivo Estrean de pets Y le damos a abrir Y nada Simplemente Esperamos a que el programa Termine de pasar el archivo Al juego Ahí veis Ya está Ya ha terminado Y ya está Ya lo tenemos instalado Voy a entrar un momentito Al juego Para que podáis ver Que está todo funcionando Y que no hay ningún problema Por último Deciros Que para poder jugar Al juego Con esto Tenéis que entrar al juego Sin internet Entonces nada Para entrar sin internet Pues muy sencillo Desconectáis el cable Desconectáis el wifi Lo que vosotros tengáis Como vosotros tengáis Conectado el internet al pc La cuestión es que Tenéis que desconectarlo Porque si entramos con internet Rockstar Detecta que tenemos Archivos modificados Y automáticamente Intenta actualizarnos El juego Para arreglar esos archivos Entonces nada Como habéis visto Simplemente Entramos sin internet Y le decimos De entrar en modo desconectado Bueno Mientras va cargando Os comento unas cosillas Y es que No solo es en este mod ¿Vale? Por ejemplo El mod del tsunami También hay que entrar En modo desconectado Porque si entras Con internet Automáticamente El juego Te quita lo que has puesto Y te pone otra vez El archivo original Así que Es un poco Una putada Nos jode bastante Ese tema ¿Vale? Hay que entrar sin internet Para modificar estas cosas Ya tan bestias Que son Cambiar el personaje entero Porque No es Cambiar el skin No, no Estamos cambiando El personaje de la campaña Por el Nico Bellic En este caso Pues son mods Todos estos mods La mayoría del open La mayoría Ya os digo No todos Pero Casi todos los mods Que hay en el open Se tienen que Que entrar al juego Sin internet Porque como digo Si entras Rockstar Detecta que tienes Esos archivos Y te los borra Nada Si tenéis cualquier duda Si tenéis cualquier duda Si tenéis cualquier Cosa que nos haya quedado Claro Pues me lo ponéis En los comentarios Sé que este vídeo Ha sido largo Pero como os he dicho Quiero que quedase Lo más claro posible Porque ya habéis visto Que es un poco lío Usar el open ¿Vale? Es un poco complicadillo No muy difícil Pero sí que tiene Su cosilla ¿No? Hay que aprender a usarlo Hay que aprender Cómo hacer las copias De seguridad Y demás Espero Realmente Espero que más adelante Cambiar los personajes Y cambiar las cosas Sea más fácil Porque yo me acuerdo Que en el GTA IV No era tan difícil Cambiar un skin No era tan complicado Cambiar un personaje Pero en cambio En este GTA Por lo menos De momento Es bastante Bastante complicado Cambiar cualquier cosita De estas de texturas Bueno Como veis Aquí está Nuestro Nico Bellic Voy a dejar ya el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Yo he intentado Como digo Explicarlo De la mejor manera posible Que os quedase todo claro Pero aún así Pues eso Si tenéis cualquier pregunta Ponérmelo en los comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Y si es así Pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima No hay nadie ¿Vos habría perdido? Nunca habría perdido Tu punk ¿Vos habría perdido? ¡Suscríbete! ¡Psycho! ¡No! ¡Puto loco de mierda!